Vamos a hablar de Luis Echeverría Álvarez, expresidente de México, murió este fin de semana a los 100 años de edad. Dicen que la historia juzgará, pero también queremos hacer un enfoque, un análisis respecto a quién fue Luis Echeverría en dos sentidos, la parte económica y la parte social. Por lo pronto, la parte económica. Me da mucho gusto saludar al doctor Pedro Tello, economista, quien hoy nos acepta la llamada. ¿Cómo está doctor? Muy buenos días. Patricia, muy buenos días. Gracias por el favor de la invitación y saludo con gusto también a quienes nos honran con su presencia. Al contrario, doctor, muchas gracias a usted. ¿Cuáles fueron, digamos, esas, esa herencia económica de Luis Echeverría Álvarez a México? Fíjate, Pati, que yo creo que es interesante analizar el caso del expresidente Luis Echeverría, porque con frecuencia se ha enfatizado toda la parte oscura de su sexenio en lo que atañe a la conducción económica, y nos hemos olvidado de reconocer también la otra parte o la otra cara de la luna, que fueron los aspectos favorables de su gestión. Déjame empezar rápidamente por lo que todo mundo conoce a raíz de lo que fue su gestión económica. Durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, se presentó un evidente distanciamiento con el sector privado de aquel entonces que provocó que la inversión productiva de la iniciativa privada retrocediera. Ese retroceso de la inversión privada provocó que el gobierno de Echeverría decidiera elevar consistentemente el gasto gubernamental para tratar de sustituir al sector privado, y ese incremento en el presupuesto de lo que gastaba el gobierno de aquella época no fue acompañado por un aumento en sus ingresos, lo que ocasionó que las finanzas del gobierno mexicano durante el sexenio de Luis Echeverría se fuesen tornando cada vez más y más deficitarias, hasta el punto en el que se tuvo que acudir a la contratación de deuda para poder financiar ese presupuesto creciente, a la emisión de dinero por parte del Banco de México para poder financiar también ese gasto en aumento, lo que desató en este último caso la inflación y a partir de esta inflación creciente, con unas finanzas públicas que eran cada vez más desequilibradas, con una deuda externa que iba en ascenso importante y con una economía debilitada por la falta de presencia del sector privado, llegamos a un 1976 donde el tipo de cambio, la relación entre el peso y el dólar, que se había mantenido fija durante más de 20 años a un precio de 12 pesos por 50 centavos el dólar, nos llevó a una devaluación que elevó el precio del dólar hasta los 20 pesos por unidad, desatando lo que entonces había sido la crisis económica más profunda conocida hasta entonces por la actividad económica nacional. Fue un sexenio de importante crecimiento en el gasto gubernamental de desequilibrios en materia económica que terminaron en una crisis de gran calado y con un impacto muy severo para la sociedad mexicana, Pati. ¿Es verdad que construyó proyectos inservibles, que manejó la economía desde los pinos, que se convirtió en un hombre estatista, que fue populista y que basó la economía en el petróleo? Yo diría que el de Luis Echeverría fue el sexenio que alguien lo calificó como el sexenio marcado por un estilo personal de gobernar. Él decía que la economía se manejaba desde los pinos y, en efecto, eran sus decisiones las que marcaban el rumbo de la economía mexicana. Y vale la pena subrayar que a esto que tú has señalado, que se aproxima en buena medida a lo que fue el perfil de las decisiones y de la conducción en materia económica del presidente o del expresidente Echeverría, habría que agregar tres factores que vale la pena no perder de vista. Primero, en su sexenio se impulsaron cambios al artículo 123 constitucional para reducir de dos a un año la revisión del salario mínimo en México. Hoy cada año sabemos que se modifica el salario mínimo, pero justo cuando empezó su sexenio, el de Luis Echeverría, tenían que transcurrir dos años para revisar el salario mínimo. Dos, durante el sexenio de Echeverría se ha creado el Infonavit y Fonacot, dos instituciones que permitirían el acceso a la vivienda de los trabajadores y, vía crédito, la compra de bienes de consumo duradero. Y tres, se amplió considerablemente la cobertura de las tiendas con azupo, particularmente en el medio rural, donde se crearon justamente estos espacios de venta de productos de consumo generalizado, a lo que yo agregaría, por último, que se presentó también un aumento significativo en la contratación de trabajadores, porque buscó darle un impulso también relevante a la educación, aun cuando el proyecto de una mejora educativa naufragó muy pronto, Pati. Doctor, ¿y utilizó electoralmente los programas sociales, Luis Echeverría? Yo creo que no ha habido sexenio en este país donde las decisiones económicas carezcan de un tinte político, donde el gasto social no se utilice con propósitos político-electorales y donde uno de los propósitos justamente de apoyar a las familias es el de favorecer la imagen del gobierno en turno o del partido dominante de cara a los procesos electorales que están por delante. ¿Usted ve similitudes entre el gobierno de Luis Echeverría y el de Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que hay similitudes. Sí, pero tengo la impresión de que colocarlos en la misma balanza no solamente es un error, porque las condiciones de la economía mexicana en los años setenta eran absolutamente diferentes de las que prevalecen ahora, y dos, porque hoy en día la sociedad mexicana tiene un perfil de participación mucho más intenso que el que prevalecía en los años setenta. Creo sí que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca el fortalecimiento en la participación del Estado en la economía como lo hizo Luis Echeverría. Creo también que el presidente López Obrador tiene un estilo de gobernar sumamente verticalizado como lo tenía Luis Echeverría. Y creo también que el presidente López Obrador busca en el impulso al gasto social consolidar la imagen de un mandatario y de un partido de cara a un proceso electoral que va a ser muy importante este año, pero sobre todo a las elecciones presidenciales dentro de dos años, y lo que lo colocaría en la misma balanza que Luis Echeverría, pero de ahí a calificar a Andrés Manuel López Obrador como una continuidad o como la continuación del estilo de gobernar de Luis Echeverría, yo creo que hay un error significativo. Correcto, pues sí, porque vi el fin de semana, pues muchos comparativos, dije, ¿para qué vamos a estar especulando? Mejor le preguntamos al doctor Pedro Tello. Doctor, ¿con qué le gustaría concluir sobre el gobierno y la política económica de Echeverría? Yo diría que fue un gobierno que tomó posesión justo cuando en este país acababa de pasar el movimiento estudiantil de 1968 y la sociedad mexicana clamaba por una apertura política que permitiera la participación de la oposición en las decisiones políticas más relevantes de nuestro país, y Luis Echeverría lo que impulsó fue una reforma política que empezó a abrir tímidamente los espacios para la oposición y buscó al mismo tiempo impulsar un proyecto de desarrollo económico a partir del fortalecimiento del Estado, y al final del día la reforma política se quedó muy corta contra las expectativas de una sociedad ansiosa de una mayor democracia, y en materia económica terminó en un auténtico fracaso económico su propio proyecto. Entonces, por el bien del país que nunca más se repitan estas políticas económicas. En efecto, y por el bien del país que México sea un país donde la participación colectiva en la definición del rumbo que habremos de seguir en materia económica, política y social sea colectivo y no se articule a partir del mandato o la visión de un solo hombre. Correcto, doctor Pedro Tello, muchas gracias por su tiempo, es un placer hablar con usted. Gracias y muy buenos días a todos. Gracias, hasta luego, es el doctor Pedro Tello, economista, ahí está el análisis económico, más adelante hablaremos del análisis social, porque Luis Echeverría pues dejó muchas deudas pendientes, aunque fue en su momento enjuiciado y exonerado, la realidad es que se fue impune, bueno, yo así lo veo, se fue impune. No es lo mismo morir en tu casa que morir en la cárcel.